Hola, buenas tardes. Vamos a la siguiente clase. Aquí como les había comentado, esta parte está mal del panchado. ¿Por qué? Porque no es bonito. Aquí lo que tenemos que hacer, vamos a corregirla. Vamos a quitar el TrueView. Vamos a pedir este objeto. Y le vamos a decir, pedir los nodos. Si no, se ve bien. Entonces aquí, o corregimos este para acá. Ahí sí lo ven. Vamos a darle a mostrar todo. Ahí ya lo corregimos. Pero ¿qué pasó? Que nos dejó un huequito acá abajo. Ah, bueno, pues también vamos a corregirlo. Agarramos el objeto anterior. Y le vamos a decir. Que recorre el nado. Hacia acá. Ya no lo arreglo. Pero también vamos a recorrer tantito esto para acá. Aquí ya vemos dónde nos queda. Nos tiene que quedar. Tapando aquí y tapando acá abajo. Y ahorita si lo ven. Ya lo corregimos. Vamos a poner el TrueView. Ahí está. Ya está corregido. Vamos a revisarlo otra vez. Si se ven, aquí se nos sale tantito. Vamos a arreglarlo bien. Pedimos los nodos. Aquí está. Ahí está. Ya está arreglado. Ok. Pedimos mostrar. Ya está arreglado el pancado. Bueno. Ahora vamos a revisarlo. Bien. Ahorita les voy a enseñar más cosas. Esta herramienta se llama mostrar puntadas. Si nosotros le damos un clic se va a borrar todo. Porque le dijimos que nos mostrara las puntadas. Aquí van a ver ustedes triangulitos y rueditas. Creo ya les había comentado que esos son inicios y cortes de hilo. Un triangulito nos indica un corte de hilo. Entonces este punteado tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cortes. Entonces, bueno, con esta herramienta también, esa nos muestra los conectores. Es muy importante porque así vemos donde hay cortes. Vamos a ir prendiendo las cosas. Prendemos los conectores. Mostrar puntos de aguja. Ahorita se los voy a mostrar primero estos. Límites. Cuando no queremos ver las puntadas, pero queremos ver el dibujo. Aquí ya nos están marcando los límites. Las líneas negritas. Bueno, ahora queremos ver las puntadas. Pues ahí están ya límites y puntadas. Queremos ver cómo va a quedar en realidad. Ahí está. Entonces, ahora le vamos a hacer un recorrido. A ver cómo lo va a bordar. Presionamos la tecla inicio. Se va a poner todo en negro. Bueno, déjenme les enseñe otra cosa. En fin. Ahorita nosotros ya no queremos ver el dibujo. Entonces, aquí donde dice mostrar gráficos. Y miren, ya lo quitó. ¿Vale? No queremos ver puntadas. Ahí están las líneas. No queremos ver los límites. Ya los quito, pero eso es nuestra guía. No queremos ver los conectores. Los quitamos. Esto recuerden que nada más son guías para nosotros. Ahora, ahorita les decía. No les muestro este. Estos son los puntos de hoja. Estos en realidad no se ocupan. Miren. Yo le doy. Ahorita los quito. Vamos a hacerle un zoom. Eso nada más es donde nos va a decir. ¿Dónde va a picar la aguja? Pero pues no. No tiene sentido. O sea. Eso es para que sepan qué significan nada más. Pero en realidad no se usan. Mostramos todo y los quitamos. Ahora sí. Vamos a revisar nuestro programa. Vamos a decirle. Inicio con el teclado. Ahí está. Ya saben. Con la tecla que das de a la derecha. Nos va a avanzar puntada por puntada. ¿Qué nos está diciendo? Recuerden. En la parte de abajo. Nos está diciendo. Que esos son saltos. Ahí la máquina no borda. Ya llegó a este punto. Ahí ya empieza a bordar. Ahora sí. Ahí está. Ya está empezando a bordar. Ahí está. Nos está haciendo las puntadas. Después se pasa al siguiente objeto. Objeto. Igual. Ahí nos está haciendo la puntada tatami. Ahí está haciendo el otro objeto. Y déjense cuenta. De esta manera lo va a bordar la máquina. Yo con ese ponchado les voy a enseñar absolutamente todo. Pero después nomás es de que practiquen y lo apliquen a sus siguientes dibujos. Ahí. ¿Qué pasó? Vamos hacia atrás. Aquí. Si recuerdan. Nosotros le dimos un cambio de color. Ya. Empieza a bordar. Ahí estamos revisando cómo va a bordar la máquina. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Es para que sepan. Ahorita vamos a entrar a lo que es la secuencia del bordado. Ok. Ya acabamos el programa. Pero o sea. Vamos a decir. Ah. No. Es que yo no quería que bordara así. Yo quería que primero hiciera la puntada de tatami. Después hiciera el cordón C que ve en la orilla. Y luego las letras. Y uno le va a dar la secuencia que uno quiera. Vamos a la lista de objetos. Aquí si ven. Yo ahora les decía que es lo que es uno. Pero nos dice color uno. Es esto. Si nosotros estos. Los seleccionamos. Ya les enseñé a seleccionar. Le cambiamos el color. Nos va a decir que ahora ese es el color tres. Que nos está indicando el color uno. Color tres. Color cuatro. Eso es lo que nos indica este numerito. También les quedé a ver una función que se llamaba como agrupar. Les comenté que yo usaba Barudan. Y por eso hay un poquito de diferencia en este. Pero en realidad hacen lo mismo. Les voy a mostrar como agrupar. Yo selecciono este grupo. Este objeto. Aprieto la tecla shift sin soltarla. Y le doy clic a este último. Ahí ya me seleccionó cuatro objetos. Le voy a dar clic derecho. Y en la pantalla aquí está. Miren. Agrupar. Ya es. Está agrupado los cuatro objetos. Eso es como si nosotros fuera uno solo. Pero ya con esa función los vamos a poder mover. Los voy a mover todos juntos. Selecciono. Los arrastro. Miren. Ya moví todos juntos. Si yo no lo agrupara. Se movería uno por uno. Otra vez les voy a desagrupar. Miren. Ahí está agrupado. Clic derecho. Desagrupar. El que yo seleccione. Ese es el que se va a mover. Ya no se movieron todos. Entonces muchas veces necesitamos mover varias cosas juntas. Entonces cuando nosotros decimos. No es que esto yo no quiero que se mueva. Y quiero que sea un solo objeto. Lo agrupamos. Recuerden. Selecciono mi primer objeto. Presiono la tecla shift. Y la mantengo presionada. Le doy clic derecho. En ese momento ya seleccionó. Desde el primer objeto. Hasta el último que yo puse. Clic derecho. Y le damos clic izquierdo. Y agrupar. Ya es un objeto. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que yo este cordón. El del color uno. Yo quiero que primero borde esto. Ah bueno. Yo le voy a dar un clic. Sin soltarlo. Lo voy a arrastrar. Y cuando se pone ese cuadrito. Que ven. Lo va a dejar caer encima del círculo. Ahí ya cambié la secuencia de bordado. Por eso les decía yo. Que esta herramienta. Esta ahí. Es muy importante. Vamos a agrupar todo lo amarillo. Lo agrupo. Y también quiero que eso. Vaya antes del azul. Le doy clic. Y lo pongo encima. Vamos a revisar el bordado ahora. Vamos al inicio. Si se dan cuenta. Ahora nos va a bordar primero el verde. Todo lo verde nos lo va a bordar. Bueno. Ahorita yo lo estoy haciendo con el teclado. Pero les voy a enseñar otra función. Lo que pasa es que luego me. No se bien como lo hace esto. No se los va a tener que enseñar. Después. Porque ahorita no lo encuentro. El que nos dibuja de manera. Solita. No recuerdo. Ya este. Les he dicho. Que este. Pues a veces. No conozco algunas cositas. Y. Lo hace con el teclado. Y. Porque es diferente al programa que yo usaba. Pero miren. No hay ningún problema. Ahí está dibujando. Es el equivalente a que lo hiciera de. De manera sola. A él. La computadora. Ahorita. Ahí lo estamos haciendo. Por puntadas. Vean como lo hace. Y es una manera. Esta realmente la utilizamos. Para revisar. Y. Para. Si nosotros lo queremos hacer. Más rápido. Ahorita lo voy a buscar. Aquí ya lo vi. Lo vamos a hacer. El avance por color. Ok. Y. Como les decía. Vamos aprendiendo a usar las herramientas. Esta nos dice. Comienzo y final de diseño. Viajar por objeto. Miren. Este. Nos va haciendo viajar. Objeto por objeto. Ya ven que les había dicho. Cada dibujito que hacemos. Es un objeto. Con el clic izquierdo. Va para atrás. Y con el clic derecho. Hacia adelante. Objeto por objeto. Si vieron. Ya es más rápido. Que por puntadas. Este nos dice. Viajar por segmento. No lo he usado. Pero vamos a hacerlo. A ver. No le veo mucha diferencia. Pero bueno. Y este debe ser por color. Si. Este es viajar por color. Este nos va a ir. Como ya saben. Clic derecho. Un color atrás. Un color atrás. Y un color atrás. Vamos a ir por colores. Clic derecho. Un color. Dos colores. Tres colores. Vamos a ver. Esta. Viajar por función. Eso es importante. Igual vamos al inicio. Para que. Lo entiendan. Viajar por función. Vamos a darle clic derecho. Ahí nos está diciendo. Ahí va por salto. Y después nos está diciendo. Salto. ¿Hace por? Sí. Y nos va viajando. Cada vez que cambia. Por ejemplo. Aquí hizo un corte. Por eso llegó hasta aquí. Después viajó hasta aquí. Porque ahí es un inicio. Vamos a hacerlo para atrás. Aquí está. Vamos. Aquí termina. Viene hacia adelante. Mientras vaya clicando mal. Ahí está el objeto. Ahí hay un corte. Ahí hay un salto. Un salto. Un salto. Y un inicio. Y otra vez. Se fue. Acá abajo no lo indica. Amarre. Final. Y recorte. Vamos a ir a otra función. Adelante. Ahí está. Salto. 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 Y se va al amarre final. Pues realmente esos no se ocupan mucho. Antes se ocupaban. Porque. La. A veces teníamos que andar localizando. Los cortes. Y eso. Para quitarlos. Pero. En la actualidad. Ya. Con estos programas. Que están más automatizados. Pues ya no es necesario. Entonces. Bueno. Este. Vamos a ir de nuevo al inicio. Debería haber una tecla que se llama. Inicio. Pero bueno. No lo hay. Vamos al inicio. Este nos va a viajar por recorte. Vamos hacia adelante. Ahí está un corte. Otro corte. Y otro corte. Otro corte. Y otro corte. Eso nos está indicando la máquina. Que tiene. Seis cortes. Ahora. Los cortes también están programados. Vamos a revisarlos. Porque. No necesitamos que cada que haya un. Un este. Un brinco grande. Tenga un corte. Vamos a revisar el primer corte. Vamos al inicio del bordado. Y le decimos que vaya al primer corte. Ok. Ya llegamos. Aquí está el primer corte. Aquí está. Y de aquí. Al siguiente punto. Debe medir. Es que no tengo manera de medir. Porque no encuentro esa herramienta aquí. Pero vamos a hacer algo bien sencillo. Con la puntada. Le vamos a dar de un punto aquí. Y aquí nos dice. Mire. Mide 7 milímetros. Entonces la máquina. Ya está programada. Para que. Si el. El. Conector. Es menor. Mayor a 6 milímetros. Haga un corte. Entonces ahora nos vamos a ir a un conector. Vamos aquí a conectores. Seleccionamos. Este objeto. Que es el que tiene el corte. Están agrupados. Para poder cambiar. Funciones. Tenemos que desagrupar. Ya lo desagrupe. Este es el objeto. Que está. Haciéndonos un corte. Aquí nos está diciendo. Vamos a conectores. Dice. Vean. Dice. Que hace un salto. Después dice. Recortar. Taz. Si el siguiente. Conector. Es mayor. A 2 milímetros. Entonces ahí le está diciendo. Haga un corte. De aquí a aquí. Mide 7. Entonces. Como mide 7. Pues ya la máquina. Le dijo. Que haga un corte. Entonces los vamos a quitar. Ya se lo quité. Ya no hay corte. Vamos a decir. Mostrar todo. Vamos a seguir. Vamos a dar escape. Para deseleccionar. Entonces. Nos vamos hacia atrás. Inicio. Y le damos. Un clic. Al corte. Para que nos lleve al siguiente. Aquí está el otro corte. Aquí está. En este objeto. Entonces. En este objeto. Lo selecciono. Y le vuelvo a decir aquí. Que me desactive el corte. Le damos escape. Para que suelte. Vamos de nuevo. Inicio. Le decimos. Que nos lleve. Al primer corte. Si se dan cuenta. Ya no más hace un corte. Cuando termina el color. Y lo tiene que hacer. Forzosamente. Porque nuestro siguiente objeto. Es de otro color. Vamos a decirle. Que nos lleve al otro corte. Ya nos llevó. Nuestro. Aquí hay otro. No sé si lo brinco. Permítame. No. Ese es el del verde. Aquí nos está diciendo. Que el amarillo. Igual lo hace. Sin ningún corte. Vamos al siguiente corte. Ya está. Cuando iniciamos. Teníamos seis cortes. Ahora ya nada más. Tenemos cortes. Cuando. Cambie el hilo. Ese lo tiene que hacer. Forzosamente. La máquina. Bueno. Los veo en la próxima clase. Ya vimos ahorita. Lo que fue secuencia. Ya vieron. Que los podemos cambiar. La secuencia de bordado. Y ya vimos cortes. No quiero hacerles. Muy largo el video.